Música Bienvenidos a llegando a la meta 2, estamos ya en el quinto desafío que fue un desafío doble, aquí nuestra voz oficial del desafío fue la que nos dijo cuáles eran estos dos retos que iban a llevar a cabo los equipos de llegando a la meta ¿Cuáles son Gaby los desafíos que tenían que llevar? Mira, el primer desafío se llama la pesca milagrosa que ese consistía en invitar a un café a los amigos que no son cristianos para hablarles de la palabra y que conocieran también que los jóvenes cristianos no somos aburridos sino que hacemos convivios y que mejor manera de empezar con un café El siguiente reto era el rally, que se iba a llevar a cabo en el bosque de la ciudad pero lo cambiamos para el día domingo por la tarde que se realice en diferentes zonas de la ciudad Así es, y en este desafío de lo que es la pesca milagrosa se les entregó estos sobres En estos sobres tenían ellos dentro peces que se les iba a entregar como bienvenida y se iban a apuntar los datos Estos peces que tenemos aquí fueron los que los jóvenes entregaron a los jóvenes para darles la bienvenida a ellos Ok, vamos a entregar tres sobres en donde vienen las mismas enigmas los mismos preguntas a lo que tienen que resolver ustedes y las actividades que tienen que hacer recuerdo a la pregunta que vienen ¡Chao, pues! Este... Ok, cada equipo de armas se va en un carro por decir, los de buscadores van con armas los de obradores extremos, el peor de este ruido y los de generación se van con Daniel David Ok, así van a estar, les voy a hacer entrega Estos enigmas que se les dio, cada uno vale diferentes puntos ellos van a resolverlos y tienen que tomar fotos, tomar videos de las situaciones en que se encuentran entonces va a ser algo muy chusco ellos salieron a las cuatro y media de la iglesia y van a estar resumiendo en las diferentes partes de aquí del centro de la ciudad en el malecón, los diferentes enigmas y van a regresar, el primero que regrese con el mayor número de enigmas resuelto o el tipo de mayor puntaje pues va a tener el primer lugar que se les va a dar 30 puntos, 25 puntos al que lleguen segundo y 20 puntos al que lleguen tercero que se van a acumular completos a la bolsa para el premio del primero, segundo y tercero muchas veces en celebraciones enormes y muy distinguidas veo como vienen a mi pero al final del día me olvidan soy gran punto de referencia, guardo dentro a muchos hombres, mujeres y pocos niños en total la catedral la catedral no hay algo y algo acabamos de ver pasar al primer equipo que llega a la catedral bueno seguimos un poquito aburridos, así que venimos con unos elotes bien preparados en Mazatlán si quieren venirse por unos, déjense con los otros ay bien, 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 bien f de varios lugares lo puedes elegir, solo enséñate a distinguir mi tío Pedro está en el puerto de Bac�lassenos con su escocerola Somos pronto que ellos esperan este es un gran día en unos arcos muy famosos para tomar unas fotografías Todos juntos estaremos, pediremos el favor y después todos juntos cumplen la foto en más amor Con el sol somos más radiantes, agresivos solemos ser, en silencio siempre estamos pero todos podemos ver Recuerden, no haces ruido, no debes molestar, si tú y compañía llegan gritando nos podemos perturbar Si nos distraes con tus gritos, llamarás a todos la atención No los veo, yo no sé Dale, pues ya nos vamos Ya nos vamos, el mundo está abierto Dale, síganse al carro ya para irnos ¿Qué te parece si nos vamos a la siguiente pista? Vienen por motivos de celebración, todos los años estoy abastecida, deleite de chicos y grandes me encuentras llena todos los días Solo un detalle de vainilla, frutas o chocolate que hay que comprar de la vista, la será el amor para tu juez favorito obsequiar Ya tengo varias sucursales llenas de sabores, ya siempre está la panamá, primero en la pastelería y después ya son restauraciones Vale, pues vamos a regalar los días Oye amigo ¿Les puedo hacer un obsequio? Sí Papá traigo cebolla, traigo magaína, traigo naranja, traigo cícama, traigo fresa, traigo pasta ¿Quieres lucir espectacularmente sensacional? Ahora lo puedes lograr ¿Te agrada llamar de todos la atención? Existe un moderno lugar Allison Accesorios Sí, Allison Accesorios es la más amplia y mejor tienda de bisutería donde contamos con diademas, broches, aretes, pulseras, brazaletes, anillos y demás pedrería en diversos colores y múltiples diseños También tenemos maquillaje, esmaltes, variedad en cremas, perfumería para dama, sombras en amplia gama de colores y marcas Situada en Melchorocampo número 811 local 4 y 820 local C Abierto de lunes a sábado de 10 am a 8 pm Teléfono 981-3912 para mayor información Contamos con los más accesibles precios y sistema de apartado para tu mayor comodidad Visítanos, no te arrepentirás Allison Accesorios A la vanguardia por ti